En un lleno tan inmenso Voy a construir un barco para que navegue el sueño Un universo negro como el ébano más puro De subir de blanco nuestro amor para el futuro En una noche cerrada voy a detener el tiempo Y semblar a tu lado que nuestro amor es eterno Y volar, volar tan lejos Donde nadie nos obstruya el pensamiento Volar, volar sin miedo Como palomas libres, tan libres como el viento Y vivir, vivir lo nuestro Y amarnos hasta quedar sin aliento Soñar, soñar despierto En un mundo sin razas, sin colores, sin lamento Sin nadie que se afanda En que tú y yo nos amemos Desde una montaña alta, alta como las estrellas Voy a gritar que te quiero para que el mundo lo sepa Que somos uno del otro y jamás nos dejaremos Y aunque nadie que se afanda Y aunque nadie nos entienda Por nuestro amor viviremos En un universo negro como el ébano más puro De subir de blanco nuestro amor para el futuro En una noche cerrada En una noche cerrada voy a detener el tiempo Y semblar a tu lado que nuestro amor es eterno Y volar, volar tan lejos Donde nadie nos obstruya el pensamiento Volar, volar sin miedo Como palomas libres, tan libres como el viento Y vivir, vivir lo nuestro Y amarnos hasta quedar sin aliento Soñar, soñar despierto Un mundo sin razas, sin colores, sin lamento Sin nadie que se afonga En que tú y yo nos amemos Nos amemos Soñar despierto Vivir lo nuestro Voy a detener el tiempo Y mantener a mi lado un sabor que es sagrado Soñar despierto Vivir lo nuestro Solo viviré, solo viviré lo nuestro Y amarnos hasta quedar sin aliento Soñar despierto Vivir lo nuestro Volar tan lejos Como palomas libres como el viento Soñar despierto Te siento Vivir lo nuestro Que yo te quiero para que el mundo que sepa Que yo te amo, sin ti me desespero Que viva la raza Que viva la raza La raza latina La raza latina La 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 Soñar despierto Soñar despierto Vivir lo nuestro Soñar despierto Volar tan lejos Volar, 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 volar Soñar despierto Vivir lo nuestro Que mamá Que mamá Que tuve Pero negra Que tuve Que yo te quiero Que tuve Vamos a vivir Un sueño Llévame contigo Te lo llevo Súbligo ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!